Esteban y Felipe, contarnos para los aficionados del Barça desde Barcelona, contarnos qué habéis venido a hacer aquí en el hotel de concentración del Barça aquí en Miami. Bueno, nosotros como ven seguimos al Barcelona desde toda la vida, nos encanta en Ecuador, pues somos de Ecuador, estamos aquí de vacaciones y siempre vemos del programa todos los goles, todos los partidos y seguimos a los jugadores muy de cerca y ahora que vimos que venían acá, estábamos súper pendientes, hicimos los carteles, también hice uno para Messi, pero como no viene ya no pudo ser posible, pero todos los carteles nos desmeramos mucho, nos demoramos como tres días haciéndolos, entonces esperamos poder tener suerte y tener una foto con uno de los jugadores. ¿Cuál fue la reacción al saber que Leo era baja de última hora y no venía? Estaba yo dormido hoy de mañana y mi mamá vio cuánto me esforcé, entonces entra al cuarto y me dice, Esteban, mala noticia, Messi no viene. Entonces me puse muy triste al principio, pero luego, porque es el mejor jugador del mundo y lo admiramos mucho, tenemos las camisetas en Ecuador, también intentamos verlo de cerca en el aeropuerto, pero no fue posible y veníamos con esa ilusión, tenemos regalos para él incluso, pero no importa, tenemos la ilusión de los demás jugadores, que son unos cracks, los mejores del mundo también. ¿De dónde os viene esta afición por el Barça? Bueno, de mi abuelo, que él ve siempre los partidos del Barça y nosotros nos gusta mucho Messi y admirar el fútbol de él. Perfecto, ¿váis a estar en el estadio mañana? No, no vamos a poder ir porque no están muy costosos los boletos, pero aquí estamos, nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Marcelo, un argentino, he llegado aquí a Miami para poder ver al equipo de sus amores. Exactamente, el Barça de mis amores. Lo sigo del año 94, puede ser, 92 de la época de Cruyff, cuando era técnico, entonces, súper fanático, más ahora, estando Messi todos estos años, súper feliz. Lástima que no pudo venir. Lo esperábamos, pero bueno, será la próxima, pero ansioso de ver a los demás jugadores. ¿Mañana va a poder estar en el estadio? Sí, sí, vamos a ir, vamos a ir a apoyar al Barca, como siempre, sí. Esta vez adentro del estadio, pero a veces siempre mirando la liga domingo, domingo, sábado, cuando juegue estamos ahí pendientes. ¿Ilusionado con el nuevo equipo que está haciendo el Barça? Ilusionado, ilusionado, siempre, cada año, como dijo Messi, hay que ilusionarse y, bueno, seguir creciendo en este equipo y, sobre todo, ahora con tus nuevos jugadores, súper ilusionado. Muchas gracias.